¿A poco se va poniendo en el clima el verano y la pileta deportiva? Así es, ahora nos está ayudando el tiempo, el calorcito y han parado la lluvia, así que la gente se ha acercado. Y bueno, es una opción que tiene Gualeguay como para acercar a la gente, ya sea de la ciudad o la gente de afuera. Ya hace algunas semanas la inauguraron, pero estos fines de semana, este precisamente viene bien en cuanto a la concurrencia. Sí, así es, cuando las inclemencias del tiempo aprietan un poquito, hace calor, se acerca mucha gente, mucha gente que ya hace varias temporadas que no acompaña y siempre se agrega gente nueva, ¿no es cierto? ¿Qué actividades tienen previsto durante las semanas? Nosotros tenemos distintas actividades que puede realizar el que viene directamente a la pileta, puede jugar, como pueden ver, bichbol, fútbol, tenis, ping-pong. Y bueno, los fines de semana, este año todavía no hemos implementado, pero estamos esperando a hacer la famosa Copa Canal 2, así que vamos a hacer un campeonato de bich como siempre hacemos. Invitamos a la gente que se acerque y siempre vamos, ya sea de cuarteto o de dupla, 8 equipos, 10 equipos a rama de inscripción. Eso ya lo tienen pensado, faltan nada más algunos puntos de confirmación, pero seguramente, no sé si para enero, pero antes de la temporada se va a dar. Así es, simplemente hay que concretar la fecha y bueno, y hacerlo un fin de semana, que nos acompañe el tiempo, lógico. ¿Hay alguna posibilidad de que Ana Galay esté visitando la ciudad y esté en la pileta? Bueno, tenemos gente que tiene contacto con ella, sería muy bueno a ver si podemos traer que haga una exhibición o algo, es algo muy difícil, pero bueno, gente conocida tiene los contactos y me ha dicho que puede sentir la posibilidad. ¿Los fines de semana es más de familia, el natatorio y entre semana vienen más los chicos? Así es, los fines de semana, sobre todo los domingos, se vuelca a toda la familia, sábado un poco más mezclado y de lunes a viernes sí tenemos la verdad que es más juventud, gente de la comparsa que viene a tomar sol, los otros chicos que vienen a hacer deporte. Si bien se ve mucha gente ligada al club, en lo futbolístico, en la parte dirigencial, las puertas están abiertas para toda la sociedad de Guadalupe. Así es, las puertas están abiertas, cumpliendo los requisitos que exige el club, los cuales tienen que venir con trajes de baño, evitamos traer remeras de fútbol y cumplir los requisitos que está ahí, está abierto para todo público. ¿Es un abono por toda la temporada? No, nosotros no trabajamos con el tema del tiempo y todo eso, no llegamos a un convenio que no convenía por ahí al que hacía el abono, como hacía nosotros, porque si llovió, tenemos en cuenta que venía tan llovedor. Pero la escuela cuesta 30 pesos la entrada, para la gente que se acerca, y bueno, el socio vale 15. ¡Gracias! Gracias.